¡Ajá! ¡Suficiente! Solo estoy jugando. ¡Hola, Dios mío! ¡No me dejes ver! ¡Este es igual! ¡Ajá! ¡Lalala! ¡Bosta! ¡Bosta! ¡No podría ser en el cielo! ¡Sí! ¡Este es una taroteta! ¡Sí! ¡Saltar un pequeño! ¡Sciopete! ¿De dónde sacaste uno? ¡Ají! ¡Guardate bien! ¡Este es! ¡Bien! ¡De leche es bastante buena! ¡Vuelvo a hacerme una broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Edgy! ¡Ven a jugar! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Sí! ¿Llegamos con la arena? ¡Sí! ¡Este es para ti! ¡Este es para mí! ¡Bien! ¡Genial! ¡Yo también lo quiero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y a que si mira! ¡Eh! ¡Que salgo! ¡Noro, no! ¡Yup��, clicó! ¡Yupática! Son galletas Te hizo una broma, una broma Tengo un poco de hambre Cocinaré para ti Que debo cocinar Un cintura Cebolla y brócoli Deja que se cocine Una rata Una rata sopra la mesa Una rata Una rata Viene, te salvo Una rata Silencio Yo no tengo hambre Es una rata Ese es correcto ¿Quieres un coco? No Es un gran pelo No Te hice una broma tres veces Estos chistes del día de los tontos Que la rata estaba deliciosa Estos chistes del día de los tontos Estos chistes del día de los tontos